Saludos, estimados comunicadores. Morgulo estas preguntas al gobierno. ¿Por qué redujo el umbral electoral para esta ocasión del 50 al 13%? ¿Por qué 297 páginas acordadas con la FARC de temas diversos las llevan a una sola pregunta? Pregunto al gobierno. ¿Por qué negó la publicidad de recursos oficiales para el no? Abusan de la publicidad del sí. Coaccionan alcaldes y gobernadores. Y los han inducido a comprar votos, inclusive con mercados. Pregunto al gobierno. ¿Qué le van a decir a 140.000 presos colombianos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC? ¿Qué le van a decir a esos presos cuando los mayores responsables de FARC no tienen castigo adecuado y tienen elegibilidad política? Pregunto a la comunidad internacional si un país democrático habría dado elegibilidad e impunidad al delincuente que, como en el caso de FARC, a este secuestrado que aparece en esta foto le pusieron un collar bomba en el cuello. Saludo a todos los colombianos. Gratitud a todos aquellos que hicieron el esfuerzo de estudiar los acuerdos que quieren la paz, pero que han dicho no a los textos de La Habana. A los jóvenes colombianos les digo esto. La paz es ilusionante. Los textos de La Habana, decepcionantes. A todos ustedes comunicadores, muchas gracias. Presidente, usted dijo que se iba a retirar de la política para el 2018, presidente.